¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto siempre recibirles, que nos permitan llegar hasta sus oídos atentos, siempre con muy buenos propósitos y en un año más, en un año estrenadito, pues con mucha más emoción. Muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Es el 2017 y en estos primeros programas del año, pues no puede faltar una de nuestras colaboradoras más queridas. Siempre atenta a preparar temas para nosotras, pensando en las mamás, en las familias, en las niñas, en los bebés, en los niños, abuelos, presentes siempre también aquí en nuestro club. Hoy está con nosotros Griselda Jiménez, nutrióloga, y nos trae unas muy buenas ideas para hacer nuestros propósitos realidad y propósitos que tienen que ver con un estilo de vida saludable en familia. Así que Gris, bienvenida. ¡Feliz Año para ti! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy feliz inicio de año. Vamos arrancando este año nuevecito y pues hay que hacerlo con muy buenas intenciones, pero sobre todo con buenos propósitos que puedan llevarse a cabo, porque a lo mejor se planteó algunos propósitos de Año Nuevo y a lo mejor ahí medio atragantándose de uva se llenó la boca y pensó en algunos que pudiera desarrollar para este año. Pero vamos haciéndonos, ahora que ya se están bajando la euforia, la alegría, toda la emoción de esas fiestas, vamos ahora pensando fríamente qué es lo que realmente queremos, anhelamos y puede ser trascendental en nuestra salud y en nuestra vida durante este año. Si lo que queremos es empezar a sentirnos mejor, vamos a hacernos propósitos reales, propósitos de corazón, propósitos que podamos decir que van a nutrir nuestra vida en cuestión de experiencias y por supuesto de salud. A lo mejor, ya pensó en algunos, hay unos muy típicos que se repiten año con año, hay unos que parece que ya van en automático y van pasando y no necesariamente porque no hayamos hecho nada en los años anteriores, sino porque pues tienen que mantenerse, ¿no? Y habrá otros que digamos, es que de plano no he podido empezar a hacer ejercicio. Y pues justamente también la manera en la que nos planteamos los propósitos y el enfoque que le damos y sobre todo el por qué y para qué hacemos las cosas, tiene mucho que ver con si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Porque para que un verdadero cambio sea sustentable, necesitamos pensar en que tengamos un objetivo que realmente nos mueva. Y es a veces lo que no metemos dentro de nuestros propósitos o intenciones de año nuevo. Así que la intención de este programa va a ser justamente eso, ¿no? Que podamos plantearnos algunos que a lo mejor son muy generales, pero que después usted los puede hacer muy suyos, poniéndole ya metas firmes, recordando que las metas llevan números, llevan fechas y debe de llevar cierta frecuencia de monitoreo y verificación de que las estamos haciendo. Yo sabía que tú ibas a poder orientarnos mejor en esto porque aunque no sea enero, tú en tu consultorio con tus pacientes como nutrióloga, pues esto expande todos los días. O sea, cuando llega alguien con un deseo de subir de peso o de bajar de peso o de comer mejor o de que ahora trae una enfermedad y necesita hacer un ajuste en su dieta, pues lo que haces es ayudarles a armar una lista de propósitos, unas metas, un camino hacia donde van a dirigirse y no los vas a llevar de hoy a mañana a hacer eso. Es un proceso por el que también necesita uno estar preparado, acompañado por supuesto, pero preparado para saber qué sigue y ante situaciones que incluso salgan ahí como tentaciones o algún, no sé, pasan tantas cosas en los procesos que uno no prevé, que yo creo que tú ya te sabes muchos de tus pacientes mismos, que entonces nos dirás por dónde comenzamos. Claro, porque efectivamente al ser un proceso, un cambio, necesitamos en primer lugar tener un objetivo claro, ¿no? A veces es como, ok, voy al nutriólogo o empiezo el año y entonces quiero bajar de peso. Preguntarnos cuánto, por qué, para qué y cómo lo vamos a hacer y cada cuándo lo vamos a revisar es muy importante. Y teniendo en cuenta que en cada uno de los propósitos, no nada más en el hecho de perder peso, en cada uno de los propósitos tiene que haber una constante verificación, porque no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Y lo que les decía, el hacer un cambio sustentable va a permitir también la sustentabilidad y el mantenimiento de ese cambio. Y muchas veces en lo que menos nos preguntamos o en lo que menos trabajamos es en el, ¿para qué hacemos las cosas? Y es una pregunta clave. Es una pregunta en donde podemos, si la analizamos bien, si le ponemos una respuesta verdadera, pensada, analizada y sentida, vamos a encontrar la verdadera razón, causa y motor por el que vamos a hacer las cosas. Porque hay quienes de diente para afuera dice, por ejemplo, voy a empezar a cambiar mi manera de comer. Y la intención realmente es porque, o la causa por lo que lo quiere hacer es porque está disgusto por su cuerpo. Pero te dicen o se dicen que es por salud. Si lo que quieres es tener un cuerpazo, bueno, tienes que tener una idea de que va a ser con ejercicio, va a ser con alimentación. También, obviamente, si quieres un cambio para tu salud también, pero tiene que ir enfocado y tiene que haber un, ¿para qué lo estoy haciendo? Cosa que no analizamos mucho con la boca llena de uvas. Entonces, por eso hoy que vamos empezando el año, hoy que estamos en estos primeros días, es el mejor momento para cuestionarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Y sobre todo, ¿cómo me quiero sentir? ¿Qué de los propósitos y los objetivos que iré logrando van a hacerme sentir como realmente me quiero sentir? Que es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos. Y yo creo que es clave empezar el año de esta manera. ¿Cómo me quiero sentir este año? ¿Quiero sentirme retada? ¿Quiero sentirme productiva? ¿Quiero sentirme en paz? ¿Quiero sentirme estable? ¿Cuál es ese sentimiento con el que quiero definir este nuevo año? Y si hoy estás, está dentro de tu lista, quiero perder peso, muy probablemente también el para qué y el por qué. Y la manera de hacerlo también puede ir cambiando según los años. Porque somos seres evolutivos y en el paso del tiempo vamos cambiando. Así que hoy, empezando este año, date la tarea de preguntarte de esa lista de objetivos, de esa lista de propósitos, qué hiciste o qué bien pensaste en el último minuto del año anterior, cuáles realmente quieres hacer y para qué y por qué los quieres hacer. En fin, el día de hoy estamos platicando de propósitos y sobre todo con la idea de que sean saludables, que tenga que ver con mejorar tu nutrición en familia. E insisto con esto porque, bueno, sé que lo hacemos buscando que los niños y las niñas coman bien, pero hay que poner el ejemplo. Definitivamente los adultos, con nuestros hábitos, somos los que damos la tendencia familiar. Después de esta pausa regresamos. Estás en Club de Mamás Seguimos contigo, muchas gracias por permitirnos estar en este 2017 acompañándote por Radio Mujer, nuestro sexto sentido de la radio y nuestro Club de Mamás con nuestros colaboradores. Está Griselda Jiménez, Body Santé, que es esta clínica de nutrición que ella tiene y que, bueno, pues ha estado además compartiéndonos durante muchos años este ejercicio de la nutrición. No es nada más, hay la dieta y lo que tienes que comer, sino todo lo que implica entender esta salud como un regalo, esta oportunidad y privilegio que tenemos, además de elegir nuestros alimentos, pues, y como muchos motivados porque en enero queremos cambiar o queremos mejorar siempre. Entonces, si el tema es mejorar nuestra nutrición, nuestra salud, nuestra alimentación, pues, ¿qué te parece si le echamos un ojito a los propósitos? Tanto si hiciste como si no hiciste, ahorita el tema es ese para revisarlos. A veces sí los hicimos, pero, pues, estamos condenados a repetir lo mismo del año pasado, querer comer bien, pero no saber cómo hacerlo o mantenerlo durante los meses del año. Así que, Gris, seguimos contigo. Y como decíamos, a veces ni siquiera plantearnoslo de una manera que pueda ser sostenible durante el resto del año. Por eso es muy importante que si, por ejemplo, estaba en su lista el empezar a hacer ejercicio, ahora vamos a replantearnos ese propósito y vamos a ponernos el propósito de mantenernos activos. Ok. Fíjense, no fue ni siquiera ejercicio, porque habrá quienes digan, bueno, sí, pero te voy muchos gastos en el mes de diciembre y no puedo pagar el gimnasio, o bueno, pero hace mucho frío y no me puedo ir al parque porque me enfermo, porque tengo un problema de las vías respiratorias, es actividad, ¿sí? Y aquí, en esta parte de mantenernos activos, es invitarnos a movernos, subir las escaleras cuando tenemos oportunidad de elegir entre las escaleras el ascensor, a lo mejor dejar el auto mucho más lejos cuando voy al trabajo, se vale, y además te va a favorecer al movimiento. Y si vas a escoger algún deporte, que por supuesto es algo maravilloso porque te ayuda la parte de tu psicomotricidad y obviamente al relajarte, canalizar estrés, haz un deporte que te guste, que vaya de acuerdo a tu composición corporal, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus tiempos, porque de repente se pone de moda un deporte y ahí van todos al CrossFit, ahí van todos al TRX, ahí van todos, o sea, es el que se pone de moda. Y realmente no es ni lo que nos gusta, ni con lo que podamos sentirnos que nos desenvolvemos como personas. Y aquí es importante porque habrá muchas personas que manejan, por ejemplo, un estrés fuertísimo durante todo el día y a lo mejor hacer un deporte que les ocasiona más estrés, en lugar de beneficiarlos, pues los termina afectando, ¿sí? Y nada más es porque es el de moda, porque creemos que es el que es más efectivo para perder peso, para tonificar, y no lo hacemos en base a la necesidad que tenemos. Mantenernos activos es una necesidad, es un propósito que creo yo que debe estar en la lista de todos, porque la actividad del movimiento es parte del que podamos seguir con vida como especie humana, y que podamos mantener esa parte de nuestra fuerza como especie humana, nuestros músculos, nuestro metabolismo, nuestra salud física y mental. Entonces, pero cambiar el propósito, ¿sí? En lugar de empezar a hacer ejercicio, porque empezar, empiezan muchos. Mantener el ejercicio, la actividad, mantenernos activos, esa sería la mejor manera de replantearnos el propósito de empezar a movernos, ¿sí? Pero eso, haciéndolo en base a respetar nuestra personalidad, para que sea de acuerdo a un ejercicio que nos guste, porque en el gusto puede mantenerse o puede quitarse o evitarse lo más rápido posible. Ahora, otro propósito que yo creo que es rarísimo que alguien vaya a meter o haya puesto en su lista de propósitos de año nuevo, es el que tenga que ver con respirar. Sí, difícil, difícil, ¿eh? O sea, seguramente nadie le pasó por la cabeza, aunque estaba respirando en aquel momento, ¿no? Pero de manera inconsciente, de una manera no atenta. Y la respiración tiene bondades impresionantes en el cuerpo, pero una respiración consciente. El asunto es que la respiración la hacemos, pues, de manera programada y, pues, ya no lo hacemos atentamente, pero también esto nos lleva a que la hacemos poco profunda. Y el oxígeno mantiene activas, mantiene vivas cada una de nuestras células. Entonces, es clave el aprender a respirar conscientes y trabajar en esa parte. Y yo creo que muy pocas personas piensan como un propósito, como una muy buena intención, prestar atención a su respiración. Es más, en este momento, quienes nos estén escuchando, escuchen su respiración. Cuando te pones a respirar profundo, mandas una señal a tu cuerpo, a tu cerebro principalmente, de que no estamos en peligro, no estamos sobreviviendo, no estamos peleándonos o correteando la chuleta, ¿sí? Estamos en una situación tranquila. Y así es como debemos de vivir. Solamente en ciertos momentos activarnos en cuestiones de estrés. Pero la respiración es clave, porque así vamos a aprender también a escuchar al organismo. ¿En qué momento me estoy asustando? Lo puedo entender en mi respiración. ¿En qué momento estoy angustiado? Lo voy a poder escuchar en mi respiración. Y eso es bien importante. Y podría ser un propósito demasiado barato, diría yo, y muy benéfico. Es más, si usted puso el propósito de perder peso, ahí va incluido, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprender a escuchar tu respiración y aprender a hacerla de manera consciente va a favorecer a que tus células trabajen de una mejor manera. Y esto va a generar que el metabolismo se acelere, ¿sí? Hablamos y se dice mucho del metabolismo. ¿Cómo acelerar el metabolismo? Si el deporte, si el agua, si el alimento. Pues ahí hay una manera demasiado sencilla, barata, disponible y útil. Y además, bueno, yo siempre te llevo, Gris, querida, hacia los temas de los niños y las niñas. Los niños y las niñas respiran naturalmente. No hay que enseñarles a hacerlo, pero sí comienzan a crecer y empiezan a tener experiencias en donde es necesario recordarles que con una respiración pueden parar, pueden poner atención a ver en la tarea. Antes de hacerla, vamos a respirar profundo, lento. Ahora sí, ya vamos a empezar. O sea, tampoco tenemos que hacer en ese momento sacar el tapete de yoga y a ver la media hora. No, no, no. Es una cuestión de detenernos conscientemente, atentamente, como tú lo mencionabas. Y me da gusto que siempre en los temas de comida, dieta, nutrición, entras con esta otra parte donde ligas todo lo que somos. Y así es que va teniendo coherencia algo tan importante como lo que llevamos a nuestra boca como combustible en el desayuno, en la comida o si lo llevamos en la lonchera. O sea, recordar que no es nada más esto que preparamos o que compramos para comer, porque muchas veces no tenemos el tiempo y lo compramos, ¿no? También poder ser selectivos en lo que compramos. Y más allá de eso, de la calidad, la higiene con la que esté elaborado, el cariño que lleve ese alimento, está lo que yo también participo de mí en combinación, el aderezo que yo le pongo a ese alimento, porque me puedo comer un delicioso sándwich con germinado y todo aquello muy lindo y muy sano, me lo puedo comer deprisa. Sí, con un hambre feroz, sin respirar, sin apreciarlo, sin olerlo, sin degustarlo. Sin poner tus sentidos involucrándose. Y hay una frase que para mí se me hace muy bonita, que es, comer tiene sentido cuando involucras tus sentidos. Y lo hacemos a veces como manera de sobrevivencia, como algo que tenemos que hacer, como algo por atender al estómago porque tiene hambre o por atender los niveles de energía, pero no lo hacemos con la plena atención. Y la mejor manera, porque no es sacar el tapete, como bien lo dices, no es ponernos en una flor de loto, no es necesariamente el me tengo que poner a meditar, meditar o esta parte de respirar, pues van juntos, ¿sí? O sea, debe de ser algo que llevamos a cabo en nuestro día a día, en nuestra práctica ordinaria para que realmente pueda funcionar. Y la mejor manera, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en esta área, es aprender a respirar con plena atención. De esta manera tu cerebro estará más atento, tus sentidos estarán más despiertos y de alguna forma podrías identificar también tu momento o punto de saciedad. ¿En qué momento ya estoy pleno, suficiente con el alimento que estoy comiendo? ¿En qué momento puedo evitar el exceso? Porque a veces no me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces es la mejor manera. Y con los niños obviamente es clave, porque sí, naturalmente el niño lo sabe hacer, pero nosotros les vamos enseñando sobre la práctica. Entonces regresarlos a esa parte, regresar al origen como adultos y como niños no hacerlos perder en ese origen, ¿no? De la importancia de respirar. Si no estaba en su propósito de año nuevo, pues yo creo que vale la pena que lo apunte ahí en el espejo y que a lo mejor empiece por practicarlo en la mañana, mientras se mira en el espejo, hace una respiración atenta, consciente y así a lo largo del día poderlo seguir practicando poco a poco. ¡Qué bonito! Y tan simple es. Vámonos con el otro para que nos alcance el tiempo. Otro muy importante sería, o creo yo, mantener una actividad recreativa. A veces es como todo es un deber, 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 y la recreación y lo cultural también importa, claro que importa, y también es un hábito saludable. Por supuesto que es un hábito saludable porque somos seres psicosociales, emocionales y fisiológicos. Entonces la parte de la recreación es importante y buscar una actividad en la que yo me sienta cómodo con esa parte recreativa, ¿no? Que no sea porque tengo que ser el mejor, que no sea como esa parte competitiva, sino es porque lo quiero hacer. Con esto nos quedamos, Gris. Vamos a una pausa comercial y regresamos entre los propósitos que tú ya te hiciste y entre los que vas a agregar a partir de las sugerencias que hoy nos trajo Gris. Aquí, en Club de Mamás. Regresamos. ¿Cómo estrenas este 2017? Ya pasamos la página, está nuevecita. Vamos a empezar a escribir. ¿Qué se te antoja para este año? Sé que muchas de ustedes están planeando tener bebé. Ya no tener bebé, viajar con los niños, los bebés crecerán y seguramente habrá mucho trabajo que hacer en materia de crianza y educación. Y a veces este es el pretexto de muchas mujeres, sobre todo de las mujeres, para seguir aplazando, postergando su propia salud, más allá del peso. Su bienestar en el tema de atender a tantas cosas y en situaciones tensas de la vida, no solo la crianza, el matrimonio, los días, las crisis, la empresa, muchísimas cosas que jalan tu atención y te desgastan también físicamente, emocionalmente. Pues entonces habría que tener de verdad entre nuestros propósitos, entre los primeros puntos, cuidar nuestra alimentación y cuidar nuestra salud. No hemos hablado todavía ni de dietas, ni de qué hay que comer o qué hay que dejar de comer. No hemos hablado de eso y estamos con Griselda Jiménez, que es nutrióloga. Le pedimos que si nos apoyaba con este tema. Y yo hago esta pausa porque sé que sí es probable que nos encontremos ahorita motivados a ahora sí hacer las cosas. Pero ahora hay que recordar también la voz de la experiencia que nos dice, ya hemos estado en otras ocasiones motivados y hemos acabado igual. Porque nos lleva el tren, la vorágine de las cosas y de la vida y de los momentos que hay que actuar, pues los tenemos ahí. A veces destapamos un hoyo para tapar otro y nuestra salud, ay, bueno, pues ahorita me como ahí un taco rápidamente. O, bueno, no desayuno, ya comeré algo después. Y te sales de tu casa sin comerte algo que sabes que va a ser barato, sano, y que va a ser el combustible que necesitas para funcionar en el día. Vamos hacia eso seguramente en algunos puntos que nos describe ahora. Para seguir con el programa, hay que apuntar, hay que hacer también anotaciones. Ese es el día de hoy con nuestro programa, Gris. Muy bien. Y pues, bueno, decíamos entonces practicar una actividad recreativa. ¿Por qué será esto un hábito saludable? Porque es un hábito saludable para la mente. Y si tu mente está bien, entonces tu motivación, tu raíz, tu motor va a estar activo, ¿sí? Pero muchas veces nos cansamos porque no nos damos la oportunidad de distraernos o de disfrutar. El disfrutar es algo clave para el ser humano. Muchas de las necesidades, o bien confundidas como necesidades o atendidas de una manera diferente, es porque tenemos un hambre de placer. A veces, el no permitirnos tener algo de recreación o algo de disfrute o placentero, nos puede desviar de aquello tan importante como es atender nuestra salud. ¿Cuántas veces te has cachado que empiezas, porque va empezando la primera semana del año, empiezas la dieta, pero el día viernes o sábado, como ya te restringiste toda la semana, porque hubo opresión, hubo un poco de miedo a la comida, o bien de una motivación impresionante, pero ahora sí dejo de comer todos los dulces o todas las harinas, y el sábado y el domingo, entonces ahora sí quiero placer, ¿sí? A lo mejor ese placer no era que lo quisieras realmente con la comida, pero si no has tenido pequeñas situaciones en el día a día que te lleven a sentir placer, puedes terminar viviéndolo con la comida, y a veces en exceso y a veces no una comida tan saludable. Por eso es importante la recreación y la parte cultural, porque es una manera con la cual alimentamos el placer, y por supuesto la salud mental. Hay que recordar que es parte clave de la salud del ser humano, y es un hambre base, el hambre del placer. Por eso es importante que busquemos una actividad que nos permita la recreación, la pertenencia. Y ahí también otra muy importante, y que obviamente no podemos dejar al lado, es aprender algo nuevo, porque ya hablamos de cosas que nos ayudan en la parte física, como es la actividad, ya hablamos de cosas que nos ayudan en la parte fisiológica, fisiológica también, como es la respiración, hablamos de un poco de la parte mental. Y otro muy importante mental es aprender. El ser humano tenemos un hambre de aprender todo el tiempo, y es toda la vida, porque nuestro cerebro está ansioso siempre de algo nuevo, de descubrir, de crear. Aprende algo que sea totalmente ajeno a tu trabajo, a tus acciones diarias, a la ciencia que estudiaste. Busca un libro, descarga algo en internet, empápate de un tema, que puedes descubrir un mundo nuevo para que tu mente siga manteniéndose alimentada, porque también hay que alimentar a la mente con ese nuevo conocimiento, y con esos nuevos pensamientos, para no quedarnos en lo de siempre, porque el cambio necesita empezar en la mente, y a veces hay que generar nuevas ideas. Y es impresionante como el leer a alguien, escuchar a alguien, convivir con otra persona, descubrir una nueva ciencia, leer un artículo, puede proveerte de nuevas ideas muy nutritivas, para mantener activo el motor para generar todos estos cambios. Así que, ¿qué vas a estudiar este año? No necesariamente tengo que gastar en meterme en la escuela, ¿no? Búscate un libro. ¿Qué ciencia? ¿De qué tienes hambre de aprender? Podría ser un muy buen propósito para alimentar otra parte de nuestra vida. Agrego que hay ahorita en línea un montón de cursos. No tienes que ni siquiera desplazarte de tu casa, solo es cuestión de organizarte, como en muchos otros temas, de decir, muy bien cuando se duerman los niños, en esta última media hora del día, o antes de que amanezca, y que despierte yo a todos, porque muchas veces el tema es tiempo con nosotras, mamás, pues organizarte porque vas a estar motivada, además de eso que postergaste, insisto, mucho tiempo, no sé, terminar de aprender inglés, ¿no? Darte ese momento para integrar con estos libros que ya te compraste y siguen ahí, como dice Gris, pues nada más es cuestión de darte ese chiqueo porque es algo para ti, nada más. No estás buscando subir de puesto o que te den un premio porque ahora ya sabes, además, inglés y francés, no, bueno, es porque simplemente tu cerebro va a estar activo y el bienestar lo vas a recibir por muchos lados que ni cuenta te vas a dar. Y ahí vamos a la comida, ¿eh? Sí vamos a terminar con la comida porque obviamente ahí se termina, ¿no? Y sobre todo ahí empezamos mucho también de nuestra buena salud. Pero también es importante el descanso. Cuando nos ponemos muchos propósitos, a veces lo que menos hacemos es descansar. ¿Qué tanto o qué piensas de poner un propósito en el que tú digas, voy a descansar de tal a tal hora, este va a ser mi día en el que voy a hacer recreación, a esta hora me voy a dormir, porque luego las mamás lo que menos hacen es descansar o menos es dormir, ¿no? La maternidad se puede tomar como un pretexto positivo para reeducarnos, ¿sí? Es increíble cómo los niños nos reeducan, nos reactivan, nos meten en el día a día, nos recuerdan también lo importante, que es dormir. Porque si tú observas las necesidades de tu hijo, sabe cuándo es momento de dormir, sabe cuándo es momento del descanso. A veces los distraemos o les enseñamos también, pues, malas prácticas, pero naturalmente lo sabe y allí es donde podemos aprender mucho de ellos. Date tu tiempo para descansar, ponlo dentro de tu lista, yo me voy a dormir a tal hora, ahora hay tantas aplicaciones que puedes descargar en tu celular para que te digan, ok, ya dormiste o no has dormido, esta semana has dormido nada más, en promedio cinco horas al día, sabes que eso es insuficiente y sabes que eso de alguna manera va a terminar repercutiendo en tu salud y probablemente saboteando muchos otros de tus propósitos, porque si no te duermes a tiempo, no descansas, si no descansas y tu sueño no es reparador, no te vas a querer despertar, hacer actividad física o mantenerte activo, no te va a rendir el tiempo, no vas a terminar tus labores para tener esa actividad de recreación o aprender, por eso es bien importante que el sueño, el descanso, la regeneración, esté presente dentro de nuestros propósitos de año nuevo. Ponte un horario para dormir y ahorita que está el motor activo, las ganas de hacer las cosas, logra hacerlo durante una semana, te vas a dar cuenta lo bien que se siente y al igual que la comida, el sueño no es algo que puedas negociar, no negocies con tus horas de sueño, el descanso es fundamental para regenerar todos tus tejidos, es fundamental para que tus órganos logren trabajar bien y es que ahí termina o ahí es donde se van hilando todas estas cosas que hemos platicado como propósitos con el acto de comer. Puede ser que tengas mucha hambre, mucha ansiedad, que tu metabolismo se empiece a alentar si no descansas lo suficiente. Puede ser que a la falta del ejercicio, a la falta de canalizar estrés, ahora tu cuerpo tenga mayor necesidad de alimento y principalmente ganas de comer alimentos dulces. Entonces a veces es ahí donde se van saboteando o como nos planteamos propósitos que no tienen uno que ver con el otro, pues no compaginan y no terminan en lo mismo, ¿no? Final de cuentas, la idea de este programa es que ahora usted tenga algunos propósitos saludables que sean parte de un proceso. Si empiezo con uno este mes, me va a llevar al otro al siguiente mes. Tampoco se trata de que trabajen todos desde el primer momento porque luego eso nos cansa, ¿sí? No podemos o nos cuesta mucho trabajo hacer tantos cambios al mismo tiempo. Priorizar es clave. Y al mismo tiempo, como lo decíamos al principio, verificar que lo esté haciendo es clave. Por eso los propósitos se escriben, se analizan, se sienten, me los imagino, me veo haciéndolos y los entro en acción. Sí, es una forma de proyectar verdaderamente el futuro, pero en el día a día y tomando en cuenta la experiencia del pasado. Así que en eso estamos. Nos acompaña, seguimos con Griselda Jiménez de Body Santé y regresamos con más aquí a nuestro Club de Mamás en Radio Mujer. ¡Hola! ¡Aquí está mi mamita! ¡Suscríbete! 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 Hola, aquí está mi mami Tú de mamás Está con nosotros Griselda Jiménez de Body Santé Esta clínica de nutrición que bueno, esperamos que este año tenga también muy buenos frutos Con su tiendita Santé y también con el restaurante de comida saludable Pues ya a estas alturas ya muchos probamos si te falta Entonces es cuestión de que apuntes el dato de Gris Tanto del centro como de la tiendita Y para que vayas a probar estos alimentos ricos que de repente nos sugiere Y que decimos, ay pues lo haré, lo haré, ¿a qué sabrá? Pues ve y prueba y luego ya lo haces en tu casa Pásanos todos esos datos de una vez Gris, antes de que terminemos el programa Me da mucho gusto verlos por ahí Nos encuentran como www.bodysante.com Y el restaurante es www.guisigastronomiasaludable.com ¿Guisi es con Z? Guisi es con Z y las I son I latina los dos Perfecto, para entonces ibas a... Ahora sí, vamos a terminar de lleno a la comida Bueno, con esa parte de los propósitos que se deben de ver reflejados en el alimento El alimento es nuestra fuente principal de energía para nuestras células Es lo que se convierte en nosotros Y el plato es un reflejo de nuestro estado de salud, nuestro estado anímico, nuestro estado social Por eso teníamos que empezar con todos los otros propósitos para poder terminar en lo que va a cambiar nuestro plato Es muy importante, por supuesto, que tus elecciones alimentarias... Es más, voy a empezar por otro Si tú pusiste en tu propósito empezar la dieta, cambia tu definición de dieta ¿Sale? Dieta no va a ser prohibición Dieta no va a ser me tengo que pesar todos los días para ver si voy bien o voy mal No califiques tus avances en nutrición nada más en el peso Hazlo en cómo me siento con la comida La báscula al peso va a darse como consecuencia al pasar las semanas, al pasar los meses Y estoy segura que al final del año vas a terminar con un muy buen peso Pero cambia en tu definición de dieta o en tu concepto de dieta Como me voy a restringir, me voy a prohibir para ahora sí en Semana Santa ponerme el bikini No va a ser ahora de esa manera o te invito que lo cambies para que realmente este año sea un año en el que trabajes en tu nutrición Más allá, mucho más allá de lo que siempre pensamos como prohibir, quitar, restringir, quitar azúcares O evitar todos aquellos alimentos que muchas veces me gustan y que no darte cuenta porque te los estás comiendo Ahora, ¿cómo se va a traducir lo que hemos platicado de propósitos en el plato? Si tú empiezas a respirar profundo, a hacer actividad física, a dormir a tus horas Tiene que disminuir la ansiedad y tienes que empezar a estar más consciente Por eso los otros propósitos son por donde hay que empezar, ¿sale? Al empezar a estar más consciente, tu plato tiene que ir cambiando Si tú te haces consciente de qué es lo que necesita tu cuerpo Tu cuerpo te lo va a ir expresando Necesito ahora energía Y se te va a antojar alimentos que te proveen energía Ojo, tiene que ser después de haber trabajado la parte de la respiración, la actividad Lo puedes empezar desde ahorita, sí Pero hazlo a ayudar a un profesional porque si no, no vas a saber cómo empezarlo En la mañana es muy importante que evites brincarte los tiempos de comida Algo que hablaba mucho ahorita Claudia, ¿no? Dejamos de desayunar, dejamos de hacer los tiempos de comida Y lo único que va a venir es ansiedad, desesperación Ponte en tu lista de propósitos Voy a desayunar a esta hora Voy a comer a esta hora Como parte también de una estrategia para empezar a comer mejor El horario es fundamental Si dejas de pasar más de tres o cuatro horas va a venir la ansiedad Y cualquier alimento que se te ponga enfrente te lo vas a querer comer No te quites alimentos, no te prohíbas alimentos La prohibición nos lleva al deseo Es algo mental No sé si es más social, no sé qué sea Pero va pegado, ¿sí? Simplemente vean las novelas Te prohíben andar con fulanito y más lo va a querer, ¿no? La familia no lo quiere y tú más lo quieres Es algo parte del ser humano Entonces no te prohíbas el alimento Incluye mejores alimentos para que poco a poco El alimento que no es tan nutritivo Se vaya haciendo a un lado Que no sea el miedo a la comida Si de repente te quieres comer algo Que sabes que no es tan benéfico Cuestiónate, analízate y pregúntate ¿Por qué me lo quiero comer? ¿Qué creo que me va a producir este alimento? La mayoría de las veces Esas ganas del alimento Más que del alimento Es del sentimiento que me ocasionan ¿Cuántas veces nos hemos comido un helado de chocolate? Por las sensaciones que me generan Y el sentimiento que me generan Entonces, a veces tenemos más el hambre De comernos por buscar un sentimiento Y si lo que estás buscando es placer Haz otras actividades que te produzcan placer Si lo que estás buscando es diversión Haz otras actividades que te lleven a la diversión Pero no te prohíbas la comida Si en algún momento dices No, lo que quiero es el helado de chocolate Cometelo Cometelo con conciencia Con atención plena Con cuidado en tu respiración Con disfrute de tu alimento Y verás que no va a pasar nada Pero no empieces una dieta Que vas a terminar muy rápido Porque te está quitando lo que te gusta No empieces una dieta Que no sea capaz de educarte Y de proveerte De lo que tú estás buscando y necesitando La comida es una manera De además de proveernos energía De generarnos muchas sensaciones Y a veces realmente buscamos más el alimento Por las sensaciones Que por lo que nos va a dar el alimento Por eso hay que trabajar paso por paso Por eso hay que trabajar primero en ti De manera interior En un cambio de pensamientos En un cambio de actitud En cuestionarte y reconocer El para qué y por qué estoy haciendo las cosas Para que ahora sí estés lista Para hacer cambios en tus platillos En tus preparaciones Y tengas un motor Que esté bien encendido todo el año Y que esta intención Estas ganas que tienes hoy De empezar un nuevo año De empezar a hacer algunos cambios Pueda mantenerse Porque dieta es todo lo que comemos en un día No es prohibición Te va a llevar tu dieta a un estilo de vida Que puede ser un estilo de vida saludable O poco saludable Depende mucho de tus acciones Que hagas todos los días Y que se van a traducir en tu plato Y por supuesto en lo que vas a sentir Y en lo que vas a estar viviendo en el día a día Yo creo que al llevar a cabo todo esto Que acabas de sugerirnos para iniciar el año Definitivamente va a cambiar nuestra vida Si nada más Si nada más Así me voy bajito Ponemos en práctica Los primeros dos De esta lista Corta Porque es muy concisa Y muy precisa Realmente vamos a distinguir Cómo nuestra atención Se va Hacia generar Un verdadero Nuevo estilo de vida Sí Porque No es fácil A quien le parecerá Este Digamos que Más Más simple O más rápido Que a otros Llevar a cabo esto Quizá comenzamos muy bien en enero Pero ya en febrero Se nos olvidó El poder hacer además Una mancuerna social Con nuestros amigos O nuestra misma familia Se nos olvidó Recordarlo O sea Híjole Ya se me había olvidado respirar Porque ya estoy en esto De cuidar otra cosa O ya pude meterme al gimnasio Ya tuve dinero Ahora sí Ya estoy muy enrolada en esto Que no se nos olvide todo lo demás Estas pequeñas cosas Estas acciones Muy concretas Y muy sencillas De decir Pero que mantener la constancia Para que se forme el hábito Es realmente lo que Lo que nos cuesta Trabajo o disciplina Pero sobre todo ganas Sí Y ahí sería Yo creo que Por eso bien importante Que las apuntes ¿No? Porque de buenas intenciones Pues ahora sí que se nos van pasando Todos los años Entonces Apúntalas Si puedes En tu espejo En tu espejo Es perfecto Porque ahí De repente volteas O en el refrigerador En algún lugar En el que voltees seguido En la pantalla Pon alarmas en tu celular Que te digan El momento de respirar ¿No? Date ahí Algún recordatorio Y date también el tiempo De irlo verificando A lo mejor decir Yo cada día 15 del mes Voy a verificar Cómo voy trabajando En qué porcentaje Voy trabajando Tengo una paciente Que me encanta Porque hace Sus pizarrones Y lo hace con su familia ¿No? De La meta de este mes Es esto Y ya cada quien va diciendo Como lo que ha ido avanzando Mes con mes En sus propósitos Hacer los cambios En familia Es algo Además de padrísimo Muy favorecedor Pero no todos Van a estar igual de listos Entonces también Es algo de Incluya a las personas Que te puedan ayudar Incluya a las personas Que estén sensibles Al cambio Para que puedan ser Tu red de apoyo Porque necesitamos apoyo Para hacer cambios Necesitamos una red de apoyo Si no Se nos van de repente Olvidando Aunque el compromiso central Tiene que ser contigo Porque no hay Motor Más potente Y más poderoso Que el amor Y el amor Empieza en uno Si A partir de que tú te amas Puedes dárselo a los demás Entonces todo cambio Todo propósito Hazlo por amor A ti mismo Que tu plato Sea una manera De reflejar amor Que el ejercicio Que hagas Sea una manera De reflejar amor Hacia ti Porque eso es lo que Te va a mantener Motivado el resto del año Con esto nos vamos a ir Y que todos tus propósitos Se cumplan También los tuyos Gris Muchas gracias Y gracias por venir Para iniciar nuestro Club de Mamás Así contigo Formalmente Queda estrenado Nuestro Club de Mamás De este año Que traiga para ustedes Muchos tesoros Y que los bebés Que lleguen Este 2017 Sean bienvenidos A sus familias Así nos vamos Enseguida Quédate Porque tenemos El programa Delicioso de cocina De Radio Mujer Gracias a David Villaseñor En la grabación De este programa A Toño Orejel En los controles A Donagi Castro En la producción A Valeria En los teléfonos Yo soy Claudia Caballero También por supuesto Nos asisten las cámaras Para que veas Radio Mujer por internet Abraham Mendoza En www.radiomujer.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales Como Club de Mamás Amén ¡Gracias!